Cosas en plan rollo, de todo ¡Hola! ¡Ahí estáis súper contenta, Maximo Squad! Porque me voy a llevar a todas a un... ¡Porque atracciones! O eso es lo que yo creía ¡Natalia! ¡Hola, bebecita! ¡No, no, no, no! ¡Hola, Natalia! ¡Te veo súper contenta! ¡Sí! ¿Estás contenta, mi amor? ¡Sí! Pues bueno, Natalia, es que vas a flipar con lo que te tengo preparado O sea, literal, es una sorpresa Yo sé que a ti te hace una ilusión tremenda ¡Me has comprado chuches! A ver, aparte de que te voy a comprar hoy Todas las chuches del mundo Tengo una sorpresa para ti que vas a flipar Para ti y para Abril Que a vosotros os va a hacer una ilusión tremenda ¡Ay, yo te voy a ver! A ver, ¿qué es? Va ¡Me vas a llevar a ver Frozen 3! A ver, Frozen 3 te voy a llevar a ver Todo lo que tú quieras Pero te voy a llevar a un sitio muchísimo mejor Te voy a llevar al mejor sitio Al sitio que tú más ilusión tienes de que ir Desde que estamos juntos ¿Vale? Por lo cual, yo me voy, Natalia Porque nos llevaremos a absolutamente todo el mundo Claro que tienes al mejor Novia, absolutamente todo el mundo ¿A dónde es? Bueno, aquí es una pequeña sorpresita Por lo cual, yo me voy, ¿vale? Ahora vuelvo Una pista No hay pista ¡Yuhu! ¡Sí! ¡Ay, recorchulis! Yo quiero saber lo que es Shhh, chicos Justamente ahí está una ilusión Creo que le han dicho Que tiene que hacer un trabajo de biología de plantas raras Así que vamos a decirle que hoy vamos a irnos A un maldito parque de atracciones Uy, 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 uy Quiero que por ti, lo quiero que por Quiero que por ¡No, Natalia! ¡Va! Que lo rompo No sé a dónde me puede llevar ¡Atalia! ¡Atalia! ¡No, Natalia! 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 ¡Estoy tan feliz! Yo también, pero ¿qué? No, no me voy a llevar a Arta Entonces, estoy pensativa ¿Cómo que nos va a llevar a Arta a algún sitio? Esta planta creo que es la mariscus A ver A ver A ver, a ver, a ver, Unai La maliscus, jaliscus, ja, maliscus Uy, qué maldita planta más buena Sí, la verdad es que sabe a planta A maliscus A maliscus, jaliscus, ja, maliscus Eeeeh... No, para nada Acabo de decir que Arta nos va a llevar a todos a un super sitio ¡Aaah! ¡Me ayudan a un sitio! Sí, sí, a un sitio A un sitio Que ni tú ni yo sabemos dónde está El caso es que jaliscus, majaliscus, pocoliscus Hoy, Unai, tengo una super sorpresa ¡Sí! Ya no te vas a maldita mente a tener que dedicar a recoger plantas raras que saben a culo Hoy vamos a ir a un sitio que te encanta ¡Un sitio que es increíble! ¡Sí! Vamos a ir a un... ¿A un dónde? No sé ¡A un parque de atrocciones! ¡Aaah! 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 ¡Sí, que sí, te lo juro! Vamos a ir a un parque de atrocciones ¡Aaah! Y ya no te vas a tener que dedicar a mirar plantas ¡Qué asquerosas! ¡Aaah! ¿Viene alguien tú? Callao, ¿eh? Vale Tú calladito, ¿eh? Tú calladito ¡Aaah! Así que vamos a ir a un parque de atrocciones Quedamos hasta el final del vídeo Porque la que vamos a liar hoy Va a ser bestial Increíble Y muy, muy fuerte ¡Tú callao, ¿eh? Quedamos hasta el final del vídeo ¡Pum! ¡A todo! Vale, Natalia, tengo una idea A ver Y si vamos a preguntárselo a Unai Que es el hermano de Arta Y seguro que lo sabe ¡Aaah! Bueno, pues también quiero que Unai También es muy inteligente Y sabrá a dónde vamos Inteligente Sí, ¿no? No Pero bueno, vamos a ir a preguntarle luego Venga, vamos Y dijo Vamos, va Vale, aquí dentro está Sergi Sergi literalmente es un maldito fanático De los parques de atracciones Y es el que más la lía junto a mí Por lo cual va a flipar ¡Sergi, sergi, sergi, sergi! ¿Qué haces, tío? Que esto es de plástico Que no es una chuche Que no, Sergi Que te vas a hacer daño los dientes Pero es que está bueno Que no, está bueno Que esto es básicamente plástico Que no es una chuche, tío No, cosa Ya no es Navidad ¿Por qué esta una seguimos? Bueno, tío Pues porque somos así Porque nuestras vacaciones navideñas Y nuestro ámbito navideño ¡No para nunca! ¡Venga! Navidad, Navidad Dulce, Navidad Bueno, ya ha acabado la Navidad ¡Una! ¡Ven aquí ahora mismo! Estoy siendo como tío ¡Qué asco! ¡Suelta eso! ¡Ven! ¡No, suelta, suelta eso! ¡No, toques eso! ¡Una! ¡Te la la he hecho! Ven aquí, ven Y es que el caso de Sergi Es que tengo ¡DOS SORPRESAS PARA TÍ! A ver, a ver, a ver Cuenta, cuenta, cuenta La segunda sorpresa Va a ser mucho más tocha Que la primera Pero te cuento la primera Y es que en cuatro días ¡Dale! ¡Es el modo de los máximos cuatro! ¡Es el modo de los máximos cuatro! ¡Hala! Sergi y a ti Te lo voy a regalar, ¿vale? Todavía no se lo ha regalado a nadie Tú vas a ser el mandito primero En que tener el libro, ¿vale? Del mundo No te preocupes No llores, no llores, no llores No llores, no llores No llores, no llores No llores, no llores No llores, no llores, no llores No llores, no llores No llores de vuestra casa Pero es que claro Si no lo reserváis Y se lo decís a vuestros padres A que no les va a llegar el 25 No os va a llegar Y entonces os vais a perder este librazo Ahí está Después tendréis que esperar Y después vendrán los llores Como maldita vez y siempre ¿Qué pasa? Una pregunta Un poquito Bastante comprometedora ¿Sí? Cuenta, cuenta, cuenta ¿Se la haces tú? Tú No, tú Una Tú, venga La dos a la vez Y como está ambientado En un parque de atracciones Yo, Natalia Y todos los niños ¡Vamos a ir a un parque de atracciones! ¡¿Qué quieres?! ¡Sí! ¡¿Qué quieres?! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No me veo! ¡No me veo! ¡Vamos a ir a un parque de atracciones! Imposible, imposible, imposible ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, gracias! Estoy literalmente flipando ¿Te gusta o no? ¡Claro que me gusta! ¿Cómo no me gusta? Pero, pero, Sergi ¡Shh, shhh! No se lo tienes que decir a nadie Vale Yo me voy, ¿vale? Confío en ti, ¿eh? ¡Venga, chau! ¡Hasta luego! ¡A dónde nos va a llevar, Narta! ¿What? No lo sé Había dicho que es un sitio especial Que vamos a ir todos Y que a mí nunca me he llevado ¡Ay, ya lo sé, ya lo sé! ¿Quieres saberlo? ¡Sí, sí! ¡A un campo de fútbol a jugar! ¡No! ¡Anda ya! La cosa como Natalia Es una maldita cotilla, chicos Antes de llevarla al parque de atracciones Junto con todos ¡Vamos a llevarla de compras! ¿Qué hizo a Natalia? Pues le encanta Vamos a comprar un motorhace de cosas Para la bebé Vamos a comprar cosas Para decorar el cuarto Bueno, ya sabéis Típicas compras Que se hacen para un bebé Creo que Natalia se le banca ¿Escuchando lloras ahí? Claro que sí ¿Pero qué se ha hecho, bro? Pues no sé ¿Quién está llorando? ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Abril, Abril, Abril! ¿Qué pasa? ¡Para! ¿Abril, qué pasa? ¿Qué te pasa? ¡Nada, tío! ¿Por qué estás llorando? Pues porque todo el mundo sabe Dónde vamos a ir Y yo no lo sé aún ¡Abril! ¿Pero estás llorando por eso? Pues claro Y todo el mundo lo sabe Abril, pero es que es una pequeña sorpresa Que he organizado para todo el mundo Ya, pero no Es injusto que todo el mundo lo sepa Menos yo Bueno, Abril ¿Tú quieres saberlo? ¡Claro! Sí, pues venga, va Levantate, tío Es que no llores Tío, no, pero no es mal Va, Abril No llores Y no me lo vas a decir aún Que sí Que te lo voy a decir, Abril Que vamos a irnos de compras ¿Sí? Sí Y vamos a comprar un trozo de cosas Y todas esas Vamos a irnos de compras para la bebé ¿Tú qué le comprarías? Yo le compraría vestiditos También un poco de ropa de deporte Porque yo quiero que haga baile Haré mucho baile Sí, hará muchísimo baile También le puedo comprar maquillaje Mascarillas para la bebé A ver, a ver, a ver Que va a tener literalmente Cuando no les cae cero meses ¿Sabes? El plan rollo No se va a maquillar recién nacida ¿Sabes? Da igual, Arda A ver, no, no da igual O sea, tenemos que comprar pues eso Típicos carritos, ¿Sabes? Como de padres Biberones Cosas de esas, ¿Sabes? Sí, sí También le podemos comprar un Ferrari A ver, un Ferrari no le vamos a comprar José, Arda, de verdad Me estás quitando la ilusión de todo No es ninguna ilusión Que si siempre te estoy diciendo Que eso se lo podemos comprar Pues ya cuando vaya creciendo un poco más, ¿No? Bueno, pues Arda, genial Pues nada, ves a cambiarte Corre, corre, corre Me lo veis Cualquiera que se lo ha tragado Perfecto, perfecto Obviamente no nos vamos a llevar a los niños Que compras Solo nos los vamos a llevar al parque de atracciones Así que vamos, vamos, vamos Vamos a decirselo a Natalia Y vamos a ver cómo reacciona Ope, tío, es que me falta ropa Es que de verdad tengo que ir de compras o algo Porque es que no Me falta ropa He estado contando y me faltan pues unos paqueros Luego unos vaqueros Claro, primero No, 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 no ¿Qué te pasa, mi amor? Pues que me falta ropa Ay, le falta ropa Pero si estás guapísima Estás increíble Ya, pero yo quiero más ropa Pero qué más ropa Pero si te va a crecer aquí el barrigote, ¿Eh? Que vas a parecer ahí un barril gigante A ver Me estás asustando No, no te asustes, Natalia ¿Qué va a ser? La barriga más preciosa del burro ¿A que sí? Va a ser una barriguita muy bonita ¿Sí? Por lo cual, ¿qué es lo que te falta, mi amor? Me faltan unos vaqueros, una sudadera Un bikini ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque soy el maldito hombre más listo del planeta, hermanita Y te leo la mente Tenemos telequinesis Mira Venga, ya te he pasado los datos ¿Qué es lo que estoy pensando? Y que sí, lo pejo ya ¡Efectivamente! Pero bueno, Natalia Tú sabes que yo al principio del vlog te he dicho Oye, te voy a sorprender con una cosita, ¿No? Sí Y es que vamos a irnos de compras para la bebé Así que Natalia, vamos a irnos de compras Y después te voy a llevar a un sitio Que todos los niños ya saben dónde Pero tú no ¿Vale? Va a ser una pequeñita sorpresa para ti, ¿Vale? Sí Venga, que se nos hace tarde Vamos a comprarle cosas a nuestro bebé ¿Te voy a llevar? Sí Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer que el día de los niños sea el mejor día de absolutamente todo el mundo Entonces acabamos de venir a un súper mega chido a comprar regalos Vamos a cogerle regalos súper cookies y especiales Tenemos a cuatro niños en casa Dos chicos y dos chicas Entonces vamos a hacer algo súper divertido Yo voy a comprar regalos para un chico y una chica Y tú vas a comprar un regalo para un chico y una chica Por lo cual tenemos dos minutos cada uno para comprar todo Venga, Natalia, venga Vale, yo, yo Es que por aquí hay muchas cosas Oh, mira, mira, mira Aquí hay una cosita súper chula Ay, qué bonito Por favor Siempre he querido hacer esto Vale, Maximusquad A mí me toca justamente Valería y Sánchez A ver, eh Uh Para Valería unos guantes de estos A ver, eh Son un poco bastante, bastante raros Pero como está ahora con el tema de los abusores y tal Yo creo que podría venir bastante, pero bastante, bastante bien Tenemos de diferentes colores Me cago una batida leche que se me caen Pero descartamos los guantes para Valería Vale, Maximusquad Vamos a seguir con mi investigación De que regalarle a Valería a Valería Así que vamos a hacer ¡Oh! Sí Esto mola, ¿verdad? Mira Yo hacía esto de pequeña en el cole Se me daba bastante bien Unen, 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 unen A ver, a ver ¿Cuál haces? ¿Qué pasa? A ver, te pasa, te pasa Te quería contar una cosita ¿Qué pasa? Los confines, pero que son confines de dinero Plan rollo Lanza billetes de 500 Y Sergio, como de mayor ¿Quieres ser millonario? Le pregunté el otro día Oye, Sergio, ¿a qué te quieres dedicar? Y me dijo Quiero ser millonario Pues le vamos a comprar justamente esto Pero vamos a comprar muchos Vamos, voy a coger absolutamente Uy, 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 absolutamente todos Vale, perfecto Me encanta Genial ¡Viva! Vale, vamos a ver Tenemos aquí un montón de peluchines Que yo creo que a los chicos y a las chicas Les gusta bastante Así que no sé cuál cogerles, la verdad Me parece que este osito es realmente mono Para abrir, para su camita Porque no tiene ninguno Vamos a seguir tirando por aquí A ver qué encontramos para Unai ¡Sí! ¡Sí! Lo tenemos, chicos y chicas Para que Unai ligue más con sus chicas Vamos a... ¡Hola! No funciona Bueno, no pasa nada Pero se le ponemos unas pelas ¡Y va! Pero bueno, me ha dicho Alta Que íbamos a ir de compras A comprarles ropilla para el bebé Pero, ¿qué dices? Me ha dicho que vamos a ir todos ¿Tú vas? Pero sí vamos a ir al parque de atracciones Que no te lo ha dicho ¿Cómo que al parque de atracciones? ¿No te lo ha dicho? No Y a Valeria le vamos a comprar justamente esta peluca Fijaros qué auténtica locura La peluca está en plan rubio Guapísima Valeria siempre me dice No, es que yo me quiero poner de color rubio Pues le vamos a comprar una peluca de color rubio Para ver cómo le queda Genial A ver lo que ha comprado Natalia A enseñárselo a Alta A ver qué ha cogido él Pues bien, he comprado esto Hola, qué chulo Hola, qué gorrito más chulo No me fastidies Que puedes levantar las palitas de orejas Con el maldito gorro Qué chulada Tío, qué guapo Y también he comprado esta vega Para que una y chille a Juslovia No, me lo puedo llegar a creer Como una y se ponga a chillar Ya estamos fastidiados Bueno, este es súper peluche Pero, ¿para qué has comprado tantos regalos? Pues dos Dos para una y dos Para Abril Ah, muy bien Dos para cada uno Pues vas a flipar con lo que he comprado Y yo Pues para Valeria He comprado esta súper mega peluca Para que pueda actuar Sabes, de rubia Guaya, qué chula Y para chile He comprado un brazo de confeti De dinero Para que lance dinero ¡Pum, pum, 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 pum! Yo también quiero eso Bueno, Natalia Pues vamos para casa ¿Cómo que no? ¡Papis de darle absolutamente Todos los regalos A todos los niños Natalia Vamos a decirle aquí Ya que vamos a dar un poco de actividades ¡Vamos para adentro! Pero, ¿y si vomita el chorro? Insiste el calvo La montaña rusa se va a... ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Pues está leyendo que el calvo va a subir en una montaña rusa ¡Hola, Max! ¿Cuál también ha venido Max justamente cuando estábamos leyendo? ¡Ey! Encima nos dice ¡Hora se ha hecho unos estiramientos! ¡Atenso y subíse a la montaña rusa! ¡Más viena! ¡Pero tú también estás aquí en la montaña rusa! ¡Míralo! Así que, chicos, ya sabéis, Maximo Squad 3, primera línea en la descripción. Va a salir justamente el día 25 en absolutamente todas las librerías, pero de momento ya está. El problema, chicos, es en Amazon así que ir a comprarlo ya, deciros a vuestros padres porque si no os vais a ganar, sí. Pero bueno, Guillemé, tenemos una noticia muy buena para ti. Pues ya puede ser buena porque me has interrumpido. Bueno, pues, Guillemé, vamos a ir a un... ¡Porque no acción a... ¡Sí! ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Pues ahora, en principio, ahora. ¡No le vamos! ¡Pero yo no voy bien, por ahí no parque! Bueno, el que llevé, a ver, tú tienes bastante poco pelo, así que no se te va a volar. ¡Pantaron! 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 ¡Un parque de atraciones! ¡Yo quiero ir! ¡Yo quiero ir, ¡a parque de atracciones! ¡Ya, suya! ¡Ya, suya! ¡Vamos! ¡Yo quiero ir! ¡Yo quiero ir! ¿Por qué no? ¿Cómo que no? ¡Me da miedo! Bueno, ¿qué dices? Si soy yo. ¡Me da miedo que me nubes el pelo! A ver, Calvo, realmente es que vamos a ir con todos los niños y todo, ¿sabes? A mí me da igual, yo también quiero ir Ya, pero es que, Calvo, no creo que los niños quieran ir contigo a un parque de atracciones Se va a matar Se va a matar, chicos Se va a matar, se va a matar Se va a matar Calvo, un segundo, ahora te llamo, ¿vale? Venga, Calvo Venga, nos vemos ¿Creéis que debería ir el Calvo o no? A ver, es gracioso, yo diría que sí que viniera No, 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 no ¿Por qué no? Ay, porque me da miedo A ver, sí que es verdad que el Calvo, pues, a los niños no es que le caiga súper bien, ¿sabéis? Pero también puede hacer mucha gracia como saltar en una conchoneta Sí, pero yo no quiero que venga, a mí me da un poco de mal rollo Imagínate que me quiere quitar al bebé En realidad sí, da bastante, bastante mal rollo Pero bueno, como aparece en el libro de la Maximus 4, yo creo que debería venir, ¿no? A ver, está bien, guay, tiene que ir Espera, vamos a avisarle, creo que se va a poner súper contento Pero el Calvo la va a liar muchísimo en el parque de atracciones Seguro que no debe ninguno en su vida Pues eso mola porque es que la va a liar muchísimo Se duro hasta el final del vídeo ¡Chao, chao, 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 chao. ¡Arithias! ¡Oi, bebé, bebé, bebé! ¡El Calvo, ¿cómo estás? Triste ¿Estás triste, Calvo? Un poquito Bueno, pues, Calvo, tenemos buenas noticias Si, Calvo, quítate la capucha que a ti no te sirve para nada, no tienes nada que esconder Como tú te has enterado de que vamos a ir a un par de atracciones, es verdad que a los niños les das un poco de miedo Pero claro, tú sabes en el tercer libro de A la Máxima Por lo cual, Calvo, te vas a venir Nunca he ido a uno, pero bueno, seguro que me lo pasé ¿Pero tú sabes lo que es? Pues no, la verdad que eso he escuchado, pero quiero ir y punto Pues hay un montonazo de montañas rusas, cosas raras De la vuelta Hay que escalarlas No, no hay que escalarlas Y hay árboles y eso, ¿no es una montaña? Bueno, bueno, más o menos, bueno, Calvo, tú ves a prepararse Y nosotros vamos a hablar con los niños para ir al par de atracciones ¿Por qué no cabemos todos en el mismo coche? Pues chicos, vale, vosotros los niños os vais con la Máxima Productions, ¿vale? Y nosotros nos lo vamos con el nuevo coche que lleve ¡Vale! 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 ¡Vale, guiñebel! Un día, un día nos llevas Sí, claro, sí, claro Que guiñebel tiene un nuevo super mega ultra coche Que todavía no nos hemos montado Por lo cual nosotros nos vamos con guiñe Y vosotros con la Máxima Productions, ¿vale? ¡Vale! 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 Bueno, chicos, no, no hay coche nuevo Pero bueno, ya hablo No, guiñebel, tío, no tenemos coche nuevo ¿Por qué? Bueno, que te pasa con mi coche, está bien también Se cae a trozos Eh, bueno, todo tranquila que está en proceso de llegar el coche nuevo ¡Vale! ¡Muy bien! Por cierto, nos acabamos de cambiar Porque, bueno, pues teníamos un poquito de frío Así que... ¡Dios mío! ¡Qué ganas tengo ya! ¿Tenéis ganas aquí, chicos? ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí tengo ganas! Hace muchísimo que no voy a un parque ¡Vale! Venga, vale Yo, sobre todo, tengo muchísimas ganas De meterme en la montaña rusa, ¿eh, Natalia? Ya, a ver, me da un poquito de miedo Y yo creo que no me voy a poder subir en la mitad de las cosas Porque si no la bebé... ¡Claro, ya, eh, claro! Pobre Natalia, va a venir, pero solamente para ver, ¿eh? De nuevo, yo me paso bien igual, viendo Pobrecita, tío El pobre bebé se va a marear con tanta montaña rusa A ver, ¿quién llega primero? ¿Los niños o nosotros? Pues nosotros, ¿quién va a llegar primero? A ver, no tengo ni idea, madre, madre, madre Aquí vamos Calma, calma, calma Es que no sé por qué a estas horas parece que la gente se va aquí de vacaciones y tal Y tenemos como uno o dos coches ahí detrás Sí, es que de verdad parece que estemos en la autopista por aquí ¿Y tú a cuál quieres subir? A ver, a mí la que me gusta más es el Dragon Camp Porque da muchísimas vueltas y me encanta A mí personalmente también me gustaría subirnos absolutamente todo el tema de las montañas rusas En plan, lo más heavy posible, en plan, lo más fuerte y todo, ¿sabes? Bueno, el Xamara también tiene una bajada súper mega de buena, ¿eh? A mí me gusta muchísimo más la caída libre A ver, sí, la caída libre Todo el temario de absolutamente todas las cosas, en plan, rollo De todo... ¡Hola! ¡Me cago en la leche! ¡Hostia! ¿Estás bien, Natalia? ¡Me cago en la paga! Natalia, ¿estás bien? ¡Hola, hola, hola, hola! Vale, espérate, espérate No se me abre ni la ventana Nati, quédate aquí un segundo ¿Estáis bien? Bro, sí, bro, ¿pero qué culo hace el pavo, bro? ¡Yo qué culo sé! ¡Va a reventar todo el coche, tío! Sí, 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 sí ¿Estáis bien, vosotros? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien, Natalia? Bro, vamos a casa ¡Halga, hermano! Me ha roto hasta esto ¡Halga, bro! Vamos a casa, bro ¡Halga, bro! ¡Halga, bro! ¡Halga, bro! ¡Halga, bro! ¡Halga, bro! ¡Halga, bro! Pues escúchame, vamos a llamar a la policía, bro Porque, joder, me has estampado, pero heavy ¡Joder, si os he estampado, bro! ¡Se me voy a quedar sin cuello, yo! Vale, pues ustedes estáis bien, ¿no? Por eso Vale, pues escúchame Píllale el parte y vamos a casa, ¿vale? ¡Hostia puta, tío! Vamos a sacar el vicio por aquí Porque ya os contaré mañana